tenemos por aquí no desafío gente star world consigue recompensas por completar desafío de star world como es por aquí le damos a continuar como habéis nos han dado esto por solamente ver el evento totalmente gratis nos lo vamos a equipar ahí está aceptamos y por aquí tenemos los desafíos vamos a ver cuáles son los desafíos super super tocho aquí está aquí está tenemos gente evento desafío de star world y listo dice completa ni sé qué ni sé cuánto y estos son los desafíos gente que se han activado por el evento de star world así que gente un like y se agradece y ya está solamente van a dar tres cositas un gesto esto no sé qué será pero la verdad que todo lo que sea gratis viene bien así que vamos a ir directamente a completar los desafíos de star world y ya está y ya está y ya está